La entrevista va a salir por El Parlante, por la bocina, y yo los voy a firmar desde acá. ¿Sí? Perfecto. Dale, miren el celular. Arranquemos con todo. Tres, dos, uno. Hoy estamos con los elegidos por la plataforma Vidia para sacar su primer disco solista. Contanos, Simón, ¿cómo fueron tus comienzos con la música? Buenas tardes. Mi papá cantaba mucho cuando yo era chiquito. Me encantaba verlo y escucharlo. Y bueno, mi mamá decía que yo... En mi caso, la música siempre fue lo más importante. Y yo tengo un sueño, tocar en los estadios más grandes del mundo. Interesante, Mateo. ¿Y tu sueño cuál es, Simón? A mí me encantaría seguir componiendo y cantando todo lo que pueda. Es mi pasión, lo que más me gusta. Tocando con tus amigos, ¿no? Pasa que yo canto mucho con mis amigos y agarramos los instrumentos y es muy divertido. Me encanta pasar tiempo con ellos. Pero bueno, ahora las cosas cambian porque voy a empezar como solista. Chicos, ¿cómo se están preparando para grabar sus primeros? Yo creo que sean dos cosas distintas. Tocar con los amigos por diversión y construir una carrera como solista. Yo pienso que el premio de vida es algo muy importante y no es para todos. Porque la música no es un juego para divertirse con los amigos. Es una pasión. Es un trabajo. Simón, vos, ¿pensás lo mismo? Sí, sí. Yo creo que... Bueno, la música hay que... Siempre entregarle amor y pasión. Me parece que... Ah, muy bien. Yo le haría un aplauso, ¿no? Un aplauso bien dicho. La verdad que con tu personaje sensible y melancólico, la verdad que queda increíble. Vas a vender un montón. Mateo, yo no quiero vender nada. No, bueno, era un chiste, tranquilo. Si te sentís identificado por algo, ¿será? Bueno, parece que hay un poco de tensión entre ustedes. ¿Puede ser? No, 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 no. Yo creo que no. Pero si el guitarrista acá a mi lado está nervioso porque vamos a lanzar los discos al mismo tiempo, la verdad que, no sé, tenés miedo. Mateo, ¿qué haces? No, no, es que lo podés decir si tenés miedo porque queda perfecto con tu personaje. O tenés miedo de decir que eres un cobarde. ¿Por qué no hablas? No, no puedo. No quiero seguir. Perdón. Simón, ¿ya no estás bien? Luna, yo no tengo por qué aguantar esto, ¿ok? Yo no tengo por qué aguantarlo. Ya lo sé, Mateo se portó súper mal. No entiendo por qué está así. No, yo tampoco, yo tampoco. Simón.